En cuanto a suciedad se refiere, esta podría ser la mejor historia de terror jamás contada, pero la vamos a convertir en un precioso cuento de limpieza y pulcritud. Me he venido hasta esta fábrica abandonada, que es donde suelo pasear a mis perritos, para poner a prueba este producto de limpieza que me tiene como poco sorprendido. La primera de ellas va a ser el moho de esta pared. Para ello necesitaremos la mezcla fuerte de este producto. Recordad que toda la línea verde es agua y solo ese poquito de ECOGIN. Vamos a pulverizar y quiero que veáis la reacción química al contacto de ECOGIN con el moho, ya que está matando literalmente todas sus esporas. Ahora vamos a frotar con una valleta, aclaramos con un poquito de agua, y no solo hemos eliminado el moho, sino que nos hemos asegurado de que este jamás vuelva a aparecer. Ahora vamos a esta pared llena de hongos, musgo y grasa. Ahora, frotamos con el estropajito, aunque quiero que os fijéis que solo con el dedito podríamos quitarlo. Uso el estropajo para no alargar el vídeo. Aclaramos y mirad, pared nueva. Impresionante. Vamos a repetir la operación con este óxido y suciedad incrustada. Pulverizamos, frotamos y aclaramos. Recordad que ECOGIN es virucida, bactericida y fungicida. Es una maravilla. Más moho, señores. En esta fábrica que lleva abandonada más de 10 años. Que es que es increíble este producto. Y además podemos utilizarlo para cualquier tipo de superficie y cualquier tipo de tejido. No emite vapores tóxicos, ya que es 100% biodegradable. Vamos ahora con esta placa llena de óxido. Misma operación, estropajito, aclaramos y al contacto con la luz, fijaos, le hemos devuelto toda su vida. La mejor historia de amor jamás contada con un solo producto de limpieza.